Superiority Superiority Me voy de verdad Pero no Los mayores somos Y yo Hoy estoy aquí Y la vida que yo tengo No la tengo pa' perderla así Ellos me buscan Me cuentan que en la calle me buscan Pero antes de encontrarme Ellos saben Que ando esperando a que falle A madrugarlos yo Me quieren matar Me persiguen Envidiar en el corazón del hombre Díganme si quieren ver mi Yo le llego a donde estén Y voy a poner a prueba su nombre Me quieren matar Me persiguen Envidiar en el corazón del hombre Díganme si quieren ver mi Yo le llego a donde estén Yo voy a poner a prueba su nombre Lo siento detrás de mi como sombras en noche oscura Ofreciendo recompensas pa' entregarme pa' mi captura Ni el más algo que tú desconoces Que por mí están dando ocho Pero por ti están ofreciendo doce Y está todo el mundo viendo en dónde es que te pasa En cuál esquina Te vamos a meter a ti también El que te patrocina Voy a buscarte La clásica una puta va a setearte Te amarramos, te picamos Y no te encuentras ni por parte Estoy consciente que yo a lo malo influyo Pero más duele por una falla Tener que matar a uno de los tuyos y darle brinco No es lo mismo llamarnos que vernos de negro en un BM535 A veces disparando creo que es la primera opción Se paga con la muerte la traición Y mueren por el poder de ambición Soldados que se arriesgan dispuestos a morir Voy a repartirle en media hora Vas a dejar de existir cabrón Cabrones yo no me dejo Anoche me paré frente al espejo Y vi una sombra y sentí que era el diablo Dándome un consejo Que la que es mi mejor amiga Y que no cree en el karma Y que cuando los pillemos en la calle Les arranque el alma No sé que Dios opina Pero antes que mi corazón se comprima Vamos a hacer que tu familia se deprima Hay cosas en mi vida que ni riman Pero falso es falso Y el falso conmigo no camina Entre lo bueno y lo malo La paz y la guerra Agarras de la mano y te vas pa'l infierno En que última hora te hagas cristiano Y si a la vida te aferra Te vas a morir buscando paz Sin conocer la guerra Me quieren matar, me persiguen Envidia en el corazón del hombre Dígame si quieren ver mi Yo le llego a donde estén Y voy a poner a prueba su nombre Me quieren matar, me persiguen Es mi día en el corazón del hombre Dígame si quieren ver mi Yo le llego a donde estén Yo voy a poner a prueba sus nombres Bebé tranquila A veces piensa en mis problemas Y recopila La vida mutila Si algo te sofoca y no ventila Tú me ves El miedo te regresa El frío te atraviesa No quieres que el destino te juegue mal Una sorpresa Vengo luego Pero esas palabras Tú no las profesas Y me culpas por todo Hasta por tu tristeza Para que haya muerte Y eso pesa Y es que a veces te dan tanto tiro Y te borran la cara Que ni tu alma sale Mi décima en demonio Y la cuarenta en mi mano Y tres peines Y la correa floja Ignorantes con guerra jangueando Me la ponen fácil pa' que coja En la disco En el espresso Te espero al frente de tu caso Te mato en una luz roja Y te abraza Y te abraza La suerte si se atrasa La payasa Pero si sientes el grito ¡Esta noche no llegas a casa! Todo el mundo se muere igual Manejo natural Y en un par de segundos pongo la señal Te me para lo normal Y te choco Bumper Bumper Disco un choque rutinal Y tú te parís Que es la marginal Me bajo y te meto mi 4-7 por el cristal Y Lucifer en la cara te va a agitar A Mateus A Mateus Me dicen debajo del agua Zeus Y en la tierra no llegan a la forma En que yo chanteo Usé el Samsung Dejo carreras en coming zoom Y multimilloneta Desde antes que yo diera el boom Es que la envidia no se alivia Es como el agua tibia Te mueres Antes de resolver la trivia Cabrones Vayan haciendo las gestiones Pa' llegar tienen que motorizar escalones Y esto es mata la cucaracha La máscara de camisa Si supe la ti te tacha Mañana te rompemos el parabrisas Tú sales con 80 Yo solo punto 50 La robo con blotea como cenicienta Durmiendo y me quieren matar Yo entiendo porque somos los mejores del mundo Yo y Kendo Ligamentos Rodillas Tendones Barrigas pulmones Riñones Y el páncreas La cara Los ojos El cuello Ruido y destello En los cielos No pasa la traquea La luz La voz Respuesta Si Dios hizo al humano O los humanos Hicimos a Dios Mesa fe De la muerte Y por suerte Creír esta fe El minero excavando por oro Termina enterrando la fe En la barranca La palabra es franca O te pones dulzón Y te trancamos Visto a las tiendas Willy Wonka Siempre el bus Cabronca Llega un hilo de estronca La saliva asfixia Al más duro que ronca Yo viré Y si le cuento Cuando le tiré Saqué la chucha Y todos a bailar Lari, lari, eh Wa, ah, ah La 40 y la GoPro Y vamos a grabar tu muerte Y la bala cuando te entró Se embultó el padrino Fue y se consultó Sabía que moriría Si el cabrón te lo ocultó No resultó La maca él me multó Por treparme en tu boneta Como el loco de Bulldog Yo soy el rock electrónico Y ningún mecánico Me ve si pro Leyenda como Héctor Pero sin perder la voz Ah, 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 ah And you know It's not about The authority It's about the superiority Super J Johnny Quest Yo Johnny Solo superiores a usted Tranquilo Que ustedes saben Como se pone la cosa Por la orilla de todo el mundo Y así me gusta verlo Los mejores del mundo Worldwide Ah Ah